Me dices luz, me dices fuego en mi corazón Este deseo, tu llama quema dentro de mi alma quema Al llamar amor, no voy a negar, más en su contra, no puedo estar Tu llama quema dentro de mi alma quema Entre mí el fuego, las chispas reaparecen Y creer no puedo, la más pequeña, en tu corazón Desfereciendo mi entender Me dices luz, me dices fuego en mi corazón Este deseo, tu llama quema dentro de mi alma quema Me dices luz, me dices luz, me dices luz, me dices luz El amor, me dices luz, me dices luz, me dices luz, me dices luz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video